Corazón, en llamas mi corazón Yo me voy muriendo lento Sin poder gritar mi amor En llamas mi corazón Mi corazón en llamas En llamas mi corazón Mi corazón, en llamas mi corazón No llan de su mano ¿Me la habla sobre mi corazón? ¿Quien es arrucan? ¿Quien es arrucan? No llan de su mano Pero ya que no llan de su cuerpo ¡IPIALiggly! ¡Iz eats, ay Dios! ¡¡¡¡¡¡ijah!! Telegrama de sus defensivos fin y ¿Qué es lo que te ha hecho? no eran ni estas como ya que no tiene la vida Ates… cooking bak Ates, muy bien Esto seχimos despertando komiendo Cautos no belanges No, no, me voy a less rien No, pero no es todo Sí. Es que quiere ser una persona con mantequita, solo está cuidando de mi vida. ¡Conocidas, muchas gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Vas a tu ayer? ¡Estoy muy bueno! Everybody sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Los monofón! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Los monofón! ¡Los monofón! ¡ solved! No, 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 no No, 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 no No quiero darme tras routine Ahora aquí se vende Inyecc� Encontré Lo está hecho No me opides No me va a ti Si meinction No me la digo Madrid Así que digo, yo soy Marinya. ¿ Lynas son? ¿Tu eso? Bueno, imagina, no soy Francesco. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Hola, soy un buen amigo. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no. Pero, ¿qué tal? Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí. ¿Qué tal? Cálaga, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!